¿Cómo te atreves sin ti a desgracia? ¡Eso sí que no! ¡Bás tenos mi tata para pegarme! ¡Pero pobre era aquel que me toque la cara! ¡Suéltame en ti a desgracia! Estás temblando, linda. Aunque no lo creas, es la primera vez que me besan. Venga, apúrense, muchachos. Tenemos que acabar lo antes posible. Ingeniero, no vamos a utilizar pólvora hoy. No, Nicolás. Leobardo lo dispuso así. Tenemos que sacar todo ese material para dejar listo el terreno para mañana. Oiga, ¿y dónde está el ingeniero? No debe tardar. Tuve una cita con una muchacha. Acompáñame. Si te hubiera pasado algo cuando la explosión no me lo hubiera perdonado nunca. Tú no tuviste la culpa. Nosotros que andábamos de metiches y no nos dimos cuenta del peligro. Pero gracias a este incidente tuve la oportunidad de conocerte. No te burles. ¿Me quieres? Sí. ¡Güerita! ¡Güerita! ¡Güerita, vamos! ¿Qué te pasó, María Isabel? Después lo cuento. Ahorita mejor vamos. Pero, María Isabel, ¿por qué? Mire, usted déjalele para su trabajo y nosotros para la casa, ¿sí? Quizás sea lo mejor, Leobardo. Te veo mañana. Sí, sí, sí. ¡Uca, no, no tiene guá, ne guá! Sí, María Isabel, ya voy, ya voy. Hasta mañana. Ay, tanta, tanta. ¡Uca, no nos fue esa! Adiós, joven. ¡Chona! Ya le dije a usted que no la quiero en mi jacal. Pues me va a tener que oír que era uno. Perdón usted, patro. ¿Qué quieres hacerlo? ¿Qué hacemos con el grano que llegó hace un rato? Todavía está ahí en el camión. ¿Qué van a hacer, estúpido? Descárguenlo y encostálenlo todo. Sí, patro. Maldita sea, porque no puedo quitarme la de la cabeza. Ay, Isabel. Félix, andaba buscando. Qué bueno que te encuentro. Necesitamos platicar. ¿Tú dirás? No, mejor vamos a otro lado. Te invito a un café. Cuando regrese, ese grano está descargado. ¿Por qué tan contento, ingeniero? ¿Cómo no voy a estar? Estoy enamorado, Nicolás. ¿De la muchacha con la que estaba ahí atrás? Sí. ¿Cómo fue que nos viste? Está jugando con fuego, ingeniero. El papá de esa muchacha la cuida más que a sus ojos. Yo le digo que me vio, niña. ¿Y qué tiene, Marisabel? No te pueden acusar de nada. Me estabas acompañando. Bueno, ¿y quién fue ese que te vio y a quien tanto temes? Ay, Eucano, es el Nicolás. No tiene vergüenza. Se quiso aprovechar de mí cuando iba para mi jacal. La suerte fue que Andrés apareció y hasta pelearon. Véste por qué le tengo tanto miedo, niña. Ay, Marisabel. Ese Nicolás. ¿Qué tienes, Félix? Te noto preocupado. Si es por el viaje, no te inquietes. El presidente del partido no va a recibirme hasta dentro de dos días. Oye. ¿No me estarán dando a tole con el dedo para después decirme que no me van a postular? No, no lo creo. Nadie mejor que tú para ser candidato. Pues entonces sí, incérate conmigo, hombre. ¿Qué te pasa? Hasta Mirano, desde que murió mi mujer... Estás más solo que un alma en pena. No voy a negarte que he tenido unas aventurillas por ahí, pero... Ahora no sé qué diablos tengo. Estoy loco por una muchacha. ¿Y quién es ella? ¿La conozco? ¿Quién es? Es Marisabel. Deja de preocuparte, Marisabel. No va a pasarte nada. Ay, niña. Es que yo no quiero que vaya a haber una desgracia. María Isabel. ¿Cuántas veces voy a decirte que los criados deben entrar por la puerta de atrás? Manuela, esta es mi casa y yo le di permiso. María Isabel puede entrar por esa puerta cuantas veces quiera. Niña, yo mejor me voy a lavar la ropa. Un momento. Vas a decirme en este momento dónde estabas. María Isabel me acompañó a dar una vuelta por el campo. No tengo que darte más explicaciones, Manuela. Usted bien sabe, señorita, que eso no le gusta a su papá. Ya hablaré con él cuando venga. Ahora hazme el favor de traerme un vaso de agua fresca. Sí, señorita. Ay, virgencita de mi alma. Ay, niña. Si Manuela le dice a su papá de Azteca que salió y si él se entera de que se vio con el ingeniero, yo le juro a Azteca por esta que ahora sí me cuelga de las trenzas, niña. Dale, dije que se juera. No quiero ni verla. Se peco a Yaní, se peco a Yaní. Pues de aquí no me muevo y vamos a hablar de los hijos. Yo no tengo hijos. Pues no creo que sea por culpa de Pedro. No me hagas perder la paciencia, Micaela. Pues no, que yo también la pierda. Aunque María Isabel no lleva tus sangres como tu hija. Es la hija de tu señor. ¿Y qué gano con eso? Si por mí juera, pues ya hace tiempo que lo hubiera alejado de aquí. Ay, no tienes corazón. Ni tampoco ganas de aguantar tus insultos. No, viña, eso. Yo quiero que nos llevemos bien, que olvidemos rincores. Por los muchachos, para que no vean impedimento, para que se casen. Ah, que hagan lo que se les dé la gana. A mí que me importa. Pero una cosa sí te digo. Tú no viniste por María Isabel ni por el Andrés. Tú viniste para ver si estaba mi Pedro. Pero más vale que te andes con cuidado, mi padre. No, más vale que te quites eso de la cabezota. Pedro es mi amigo, sí, lo aprecio mucho. Porque Encina es un buen hombre y porque no se merece una mujer como tú. Pues quítamelo, a ver si puedes. De buena gana lo hacía. ¿Y sabes pa' qué? ¿Sabes pa' qué? Pa' que María Isabel tuviera el cariño de una madre. Ni lo intentes. Porque ahora sí, pues de por lo menos que te arranco los ojos. Tú no vas a quitarme a mi Pedro. La María Isabel y tú son iguales unas tías. Neutapuni. Eh, cucuta. Neutapuni. Cucuta. No te entiendo, Félix. ¿A qué viene tanta preocupación? Si te gusta la India, pues qué esperas, haz la tuya. Estoy seguro de que hasta el padre se sentiría feliz de que la convirtieras en tu amante. Eso sí, tienes que procurar que nadie se entere en el pueblo. Te llevarían las críticas. No dudo que más de cuatro te retirarían su amistad. No, no es tan fácil, Altavira. Yo tengo una reputación. Y dinero suficiente para tapar cualquier problema. Si el tal Pedro se te pone al brinco, pues le das su buena grana para que se calle. Es fruta la vida, hombre. Marra, marra, me cuchú. Marra, marra, me cuchú. María Isabel. María Isabel, no me oíste que te hablé. Ay, perdóneme, Manuela. Estaba como ida, pero... No tenía por qué pellizcarme. Debía golpearte. ¿Y por qué? Hasta no es mi tata. Debía darte de golpe hasta que me digas toda la verdad. ¿De qué me habla? ¿A dónde fueron la niña Graciela y tú? ¿Con quién estaban? Pues, si ya se lo dijo la niña, ¿para qué me pregunta? Porque tu obligación como criada de esta casa es decirme todo lo que pasa. ¿A dónde fueron, estúpida? No, me insulte. La niña Graciela y yo fuimos a... Ay, pues a donde se nos dio la gana. ¿Cómo te atremes a contestarme así, eh? ¿Y usted para qué me llama estúpida? Tan pronto venga con Félix, te voy a llevar arrastrando ante él. Ya veremos si no le dices la verdad al patrón. Te voy a poner a palos. Haga lo que quiera. Dígale lo que quiera. A ver, yo también le voy a decir que a Esté le compra al Andrés los quesos y hasta las chivas bien baratos. ¿Se te ocurre? Y después le dice al patrón que Andrés le anda robando porque se los cobra retecar. Ya te... Pero quien se guarda el dinerote que sobra es a Esté... ¿Cómo te atreves sin ti a desgraciar? ¡Eso sí que no! A Esté nos trataba de pegarme. Pero pobre era aquel que me toque la cara. ¡Suéltame a mi niña desgraciar! ¡Para que se le quite lo caliente! ¡Leutapuni! ¿Qué haré más? ¿Eh? ¿Qué haré más? ¡Qué desgraciada! ¡Púdrete, india desgraciada! Pero verás cómo hace que te corran de esta casa, maldita india. Mmm... ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.